Estimados amigos quintanarruenses, al día de hoy nos encontramos con una muy fuerte epidemia de dengue en nuestro estado, por lo que como ciudadanos, al igual que ustedes, decretamos una emergencia sanitaria. Con la finalidad de prevenir más muertes y que haya más enfermos, los invitamos a tomar las siguientes acciones preventivas. Proteger inmediatamente a mujeres embarazadas y personas con diabetes, ya que el dengue ataca el sistema inmunológico y destruye las plaquetas. Tanto las mujeres embarazadas como diabéticos son más propensos a padecer enfermedades. Proteja a los niños y personas mayores. Consumir diariamente dosis de hierro, no dejar de comer, ya que es muy importante mantenernos con energía para combatir el dengue. Limpiar y secar todos los botes, recipientes y cualquier artefacto donde se pueda estancar el agua. Poner cloro a los estanques o pozos abiertos y tratar de sellarlos o cerrarlos. Evitar cualquier fuga de agua en tubería, alcantarillas o cualquier fuente de agua. Realizar periódicamente fumigaciones caseras, tanto en patios, jardines como en interiores de casa, en zonas urbanas con repelentes contra mosquitos, fumigaciones con productos biodegradables y proteger nuestros alimentos y también las bebidas. En zonas rurales, se les recomienda la quema de cáscara de coco, guarambo, hojas de chechen y hojas de chichibé, que oriente el humo hacia las casas. Evite estar afuera de la casa entre las 5 y 7 de la tarde, hora de mosquitos. Limpiar también los patios, azoteas, jardines o espacios abiertos a nuestras casas, desde una tapita hasta llantas, cacharros, botecitos o cualquier recipiente que pueda contener agua. Deshiervar totalmente y concienciar a nuestros vecinos para que hagan lo mismo. Organizarse entre la comunidad para que entre todos puedan realizar el sacado de la basura y los cacharros de su comunidad fumigarlos. Fumigarlos y depositarlos en un lugar que no vayan a contaminar o a generar más moscos. Averiguar dónde se encuentra el tiradero municipal. Fumigar dentro de los vehículos, así como en cuartos de máquinas, triques o almacenes de poco uso. Toda persona que haya padecido dengue, hospitalizado o no, llevará a sus familiares y vecinos que viven en un radio no mayor a 40 metros al sector salud para chequeo, plaquetario. Pues si estos tienen el virus, pueden contagiar. Así tematicamos. Difundir por todos los medios posibles este comunicado y ayudarnos unos a otros. Esto no es ninguna acción política, ni está patrocinada por ningún partido político, ni por ningún gobierno. Es una acción de ciudadanos mexicanos como tú y como yo en búsqueda de un Quintana Roo libre de dengue. No más muertes por dengue. Para CancunPéndulo.tv, Harina Jera. Lorenzo Pacheco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!